Nunca da la cuenta, no, es que nunca da la cuenta, chama, nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, no, por más que inventes nunca da la cuenta, nunca da la cuenta. Ahora te explico, es muy sencillo, para vivir en Cuba necesitamos la lámpara de Aladino y que nos de 11 millones de deseos para no tener que seguir poniéndote yueteo. O acaso no sabes que el peso cubano miró fijo el peso convertible, le dijo loco contigo no hay quien pueda, tú eres invencible, irresistible a los ojos de los pobres, porque si no come como coño a la leptina va a echarle los mojones, que se propone matando de hambre a seres, Cuba es un oeste dominada por dos cheris, relajes y coopere que esta situación ustedes no lo tienen, pasando trabajo a seres. No da la cuenta trabajar, como tampoco da la cuenta ir a un restaurante a jamar, no pararé de rapear y decirte las cosas tal como son, porque en cada canción le pongo bomba y corazón. Nunca da la cuenta, no, es que nunca da la cuenta, chama, nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, no, por más que inventes nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, no, es que nunca da la cuenta, chama, nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, no, por más que inventes nunca da la cuenta, nunca da la cuenta, no da la cuenta pertenecer al CDR, porque el CDR es el primero que echa churre para que te encierren, Y el sindicato porque el sindicato nunca ha hecho nada Por los obreros me he entregado No da la cuenta, se cuenta propista Porque entonces los inspectores que sofocan en la pista Observa y analiza que Cuba está hecha triza Y el Estado construyendo hoteles para turistas Me pongo fuera de vista con los comunistas Porque nunca da la cuenta, chama nunca da la cuenta No busco fama ni gloria, pero la historia me absorberá en su memoria Las cosas no andan bien, no Por eso nunca da la cuenta, chama nunca da la cuenta Que te prenda con nosotros, no Porque no te va a dar la cuenta, nunca te va a dar la cuenta Las cosas no andan bien, no Por eso nunca da la cuenta, chama nunca da la cuenta Que te prenda con nosotros, no Porque no te va a dar la cuenta, nunca te va a dar la cuenta Por más que quiero y por mucho que uno inventa A mí no me da la cuenta, ya yo me quité la venda Busco el dinero y se me va sin darme cuenta Capitalismo sin capital, con leyes que no cesan La policía metiendo a la gente presa Quitando lo que uno lucha, así el pueblo no progresa Los jefes son robando a dietra y siniestra Echando panza en un bureau, quien carajo así protesta Y sus familias burguesas andan de fiesta Por París o Nueva York, por la Vega o por Venecia Se dan explotes que no salen por la prensa La corrupción está ahí arriba y nadie lo comenta Tú sabes bien de que todo está perdido Porque el pueblo está cansado de todo lo que han mentido Han comprimido, han engañado, han dividido Esto no me da la cuenta, ni pa' mí, ni pa' mis hijos Nunca da la cuenta, no Nunca da la cuenta, no Es que nunca da la cuenta, chama, nunca da la cuenta Nunca da la cuenta, no Por más que inventes, nunca da la cuenta Nunca da la cuenta Oye, sí, los hijos que nadie quiso De Mahawa Record El surdo Con nosotros nunca te va a dar la cuenta, bro, pero oíste Nunca Ustedes creen que nosotros no queremos nuestro país Pero desgraciadamente no nos da la cuenta Mira que luchamos y luchamos Y pasa el año y no tenemos ni cojones Por eso tenemos que irnos, bro